La noche de este miércoles se registró un hurto en el sector de Cuatro Muros en el que resultó herido un hombre y un menor de nueve años de edad. El hecho se presentó hacia las 7 y 20 de la noche en el sector de Cuatro Muros, como una 7 de Barranca Bermeja, cuando según reporte policial sujetos cometían un hurto de una motocicleta marca NKD. El dueño del vehículo al parecer puso resistencia por lo que los ladrones empezaron a disparar indiscriminadamente, causando lesiones en el pie izquierdo al dueño del vehículo y en la pierna derecha de un menor de nueve años de edad que se encontraba al interior de su vivienda frente al lugar donde se presentaba el hurto. Finalmente los sujetos lograron hurtar el vehículo y el menor fue trasladado a la clínica Magdalena donde se encuentra estable.